Hola perros, para descargar el anime sencillamente deben dirigirse a la página que se encuentra en la descripción e ir al botón de descarga el cual los llevará a Mega. Y listo pin tan pun suscribanse y apoyen el contenido. Cualquier recomendación la pueden hacer en el chat de la página, por los comentarios de ir y egateo en mi Facebook. Hasta la próxima que empiece la virta. Gracias por ver el video.